Los poemas de este libro fluctúan entre la poesía social y la existencial y en ellos se suceden la desolación, la derrota, la rabia y la muerte. El país y el sistema económico que lo sustentan ofrecen la más obscena de las pobredumbres, con la más inimaginable e inmensa inmoralidad, pero nada comparado con la tragedia y el dolor que habitan en la casa del poeta y anuncian un interminable invierno presidido por el retrato de una hija que no crecerá. ¡Gracias!